hola qué tal amigos aquí estoy dándole seguimiento a los temas de mercadotecnia y hoy vamos a ver voy a ver un tema que es un poquito lo que les platiqué al principio en la introducción sin haber dado una profundidad pero hoy lo quiero retomar verdad ya lo platicábamos y ustedes van a entender aquí que es una herramienta muy útil para conocer las las demás fases de la metodología de la mercadotecnia hoy quiero preguntarles qué es la mercadotecnia hago una pequeña pausa para que lo piensen y luego yo doy mi opinión yo no soy un erudito en la mercadotecnia sino soy un estudioso y un amante de la mercadotecnia por lo cual la opinión que les doy refleja la opinión de muchos autores con los que he estado en contacto muchos seminarios también con muchos expositores diplomados mis mis cursos en el extranjero entonces al final llegó a una conclusión muy sencilla que la mercadotecnia es procurar la satisfacción del consumidor así de fácil teodoro levit dice que la mercadotecnia debe de hacer superfluo a la venta es decir que si una empresa tiene muy buena mercadotecnia no necesita vendedores porque la empresa va a ver cómo sus clientes llegan solos porque está haciendo el marketing con todo con el ambiente entonces el la mercadotecnia no se trata de ventas se trata de compras pero de las compras del consumidor y cómo voy a saber yo qué quiere el consumidor bueno yo tengo que ser observador en el mercado y y ver si los productos o servicios que yo tengo son demandados por el mercado ya lo platicaba con ustedes en otra ocasión que no porque a mí me guste hacer algo o sea un apasionado de algo eso es necesariamente lo que el mercado quiere es al revés consultó el mercado primero trato de averiguar qué es lo que quiere y entonces le daré yo ese servicio o ese producto él una pregunta que siempre en mis clases en sobre todo en seminario donde hay gente con experiencia en los seminarios donde hay gente con experiencia en los en los diplomados yo hago una pregunta es muy polémica y es de debate y la pregunta es la mercadotecnia crea necesidades una pausa para que ustedes lo piensen y yo les digo mi opinión pero la mercadotecnia para su información no puede crear necesidades y hay muchas ocasiones en que los consumidores compran algo que no necesitaban o que está defectuoso o que estaba muy caro y le echan la culpa a la mercadotecnia la culpa es de un consumidor o de un cliente que que no está haciendo su su labor primero antes de comprar de informarse y ahora con tanto método que tenemos de averiguar con anticipación hasta a veces resulta superfluo ir a una tienda a comprar porque ya está todo en línea y muchas tiendas tienen ahorita la tendencia de irse al mercado en línea porque les va a ahorrar gastos y van a poder competir con Amazon que Amazon hace mucho superó a Apple y que es la tienda que más vende en el mundo y Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo polémico el señor y lo que ustedes quieran compró el Washington Times para estarle tirando a su enemigo acérrimo Trump pero eso es eso es otra cosa entonces miren entonces si la mercadotecnia no crea necesidades porque si estamos viendo un juego de fútbol hoy que juega la selección de México contra contra Paraguay me ponen anuncios de cerveza y de botanas y yo voy a ir a buscar esas botanas y si no las tengo las voy a comprar al primer Oxxo 7-11 que encuentre entonces no me crearon la necesidad de esa compra lo que pasa que me están recordando que existen esos productos y si por ejemplo voy a comprar una soda o una cerveza ese producto se puede sustituir por agua pero en vez de que yo compre agua me están diciendo compra el refresco de cola y compra la cerveza X y en las botanas es algo parecido si me ponen un anuncio de hamburguesas de hot dogs o de tacos no es que me vayan a despertar de hambre me van a recordar esa necesidad que yo tengo de comer la del hambre y no me la crear una necesidad imagínense si la mercadotecnia pudiera crear necesidades yo le pediría a la mercadotecnia que funciona al revés conmigo que me quite la hambre yo tengo la necesidad de no comer a ver mercadotecnia quítame la necesidad no me la va a quitar y si yo me sugestiono que me la quito pues voy a morir de hambre en el sentido figurado entonces eso quiero que lo entiendan bien porque ha sido un tema de debate en mis cursos si la mercadotecnia crea necesidades con académicos lo he tenido y eso por supuesto es totalmente reconocido la mercadotecnia no crea necesidades si hay dudas lean esa definición en cualquier libro de Philip Kotler que es mi autor preferido con el que yo empecé a conocer mercadotecnia cuando lleve una clase de mercadotecnia y ese era el tema de la maestría bueno ahora fíjense bien tenemos dos tipos de clientes en todas las organizaciones el cliente interno y el cliente externo voy a empezar por el cliente externo quien es el cliente externo es el que llega con dinero a mi tienda cheque tarjeta efectivo como sea pero llega a comprarme algo cuando él me compra algo mi negocio puede existir porque tengo para pagar la luz tengo para pagar el agua tengo para pagar la renta y tengo para pagar los empleados y los impuestos entonces yo imagínense que llega un cliente molesto y que yo me pelee con él cuando el cliente quiere que le resuelvan un problema porque él pagó por adelantado y no su producto salió malo ahí la empresa sin discusión sin alegar con el cliente le debe de decir entreganme el producto le devolvemos su dinero se lo cambiamos lo que usted quiera cuando menos en el vecino país del norte en estados unidos cuando uno llega así hasta le piden disculpas por haberle jineteado el dinero y te dicen en devoluciones no questions no hay preguntas no quiero saber qué le pasó no más quiero saber que usted esté satisfecho y siga viniendo a este negocio cuántas tiendas han visitado ustedes con esos problemas y no se lo resuelve el vendedor porque no están empoderados para resolverlos entonces piden ver al gerente y le dicen que está ocupado que no está por fin llegan a la oficina del gerente y no lo recibe porque le está ocupado ahorita en el whatsapp ahí con sus amigos del dominó y cómo cómo los va a recibir o quién sabe qué estará viendo en el teléfono entonces desgraciadamente como en cuando las empresas son corporativas y la tienda no es la única donde está el dueño y todo eso sino que es una sucursal muchos gerentes hacen lo que les da su gana y no respetan las políticas de la empresa pero ustedes no se preocupen ese negocio va a ir perdiendo clientes con el tiempo aunque como dice mi amigo el ingeniero rubén reinaga que los clientes somos accidentales se va uno y llega otro total que pasa el tiempo y ustedes ven que el negocio existe todavía y se preguntan cómo será posible que exista bueno porque el pueblo es muy grande pero lo más probable es que los clientes que ya fueron estafados o que ya fueron dados con un pésimo servicio esos ya no regresan pero como hay tantos clientes los clientes tienen uno nuevo cada día y ahí se lo están estafando hay un almocillo hay una de las no sé 100 gasolineras que hay pero hay una gasolinera y por la reforma que siempre tiene fila ahorita han cambiado sus políticas pero hace unos cinco años esa gasolinera no recibía tarjetas de crédito ni de débito sólo efectivo y la y la gente haciendo fila y yo conozco al dueño se los digo porque oye que haces nada pues doy un buen servicio y todo sí pero porque eso hay un hay una leyenda urbana que dice que esa gasolinera es la única que no te roba en todo hermosillo y de ser así pues se corre la voz ahora hay otro mensaje se corre más rápido que el de esta gasolinera donde te roban ahora la gente sube videos y sube fotos a las redes sociales para acusar a las empresas esas que que están dando están robando ya están existiendo o sea no deberían de existir o deberían de multar otro ejemplo que pasa que salen ustedes a la calle y llegan a a una zona donde hay tres o cuatro taquerías y está una taquería llena y las otras tres solas ustedes dirían no yo no voy a hacer fila me voy a la que está sola seguro que se van a la que está sola es un mensaje está mandando el cliente no te pares en esa taquería por eso estoy haciendo fila aquí y eso eso es un es un mensaje claro del consumidor en cualquier tipo de servicio en cualquier tipo de negocios si eso lo lo sumamos a las otras informaciones que podemos tener pues están lo de las redes sociales hay una página que está en español que se llama apestan.com y en esa página vienen criticados y evaluados muchas empresas de toda américa latina no nada más de méxico vienen de argentina vienen de brasil de colombia de venezuela y lo que están haciendo es evaluarlo con estrellita o con tache pero también explicando cuál fue su problema y a veces vemos ahí que nuestro problema es similar a ese problema y decimos bueno pues hay que arreglar esto verdad si se meten ustedes a esa página se van a encontrar con que Telcel es el que tiene más quejas y si ustedes no han tenido ninguna vez quejas con con Telcel pues son afortunados porque eso es una empresa que tiene un pésimo servicio pero lo que yo entiendo que esa empresa no tiene el pésimo servicio porque no hicieron un reclutamiento de personal lo tiene porque así son las instrucciones oye vengo a cambiar el teléfono no hay, no puedo, no se puede quiero hablar con el gerente salió, regresa el lunes y cosas así entonces las empresas que tienen esos monopolios como es el caso de Telcel y de Telmex son son negocios que pueden regularmente abusar de su tamaño y no escuchar al cliente su negocio es vender y el que no quiera ver a quien le compra porque yo soy el amo aquí bueno, espero continuar con este tema la siguiente ocasión que nos veamos y que ustedes me den retroalimentación para saber que otros temas les gustaría ver o que me digan si me están entendiendo este tema de la definición de mercado telé gracias